Ya será para Sebastián, viene Navarro, viene el centro cerrado, al arco ¡Gol! ¡Fortaleza! Lo hizo Sebastián Ramírez, de ninguna manera, quedaba 0-0 ¡Rosca Beleno al segundo palo! ¡Fortaleza 1! ¡Gol y 0! ¡Ramírez, la firma del gol! Bueno, pasamos de una jugada confusa, una jugada enredada, una jugada que solo la repetición nos terminó aclarando para quienes estamos llevando el partido que el árbitro pudo pitar penal a favor del Deportivo Cali y en la salida se genera una falta y la incorrección en defensa del Deportivo Cali y el muy afortunado posicionamiento de Sebastián Ramírez central convertido en atacante, que llega desde atrás el 1 de la marca, ganando un espacio no definible por el central del Deportivo Cali y cerrando el juego, Guillo le da la ventaja a Fortaleza 1-0 Les había hablado a este jugador, me habían comentado maravillas de este joven central de 18 años y que responde con su primer gol como profesional ¡Gol de cabeza!